Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Bueno gente, nuevo vídeo hablando de todos los beneficios que se han ido confirmando para todas las leyendas a lo largo de la tarde. Ya sabéis que esta nueva temporada 20 de Apex Legends tiene un nuevo sistema de beneficios. Si no lo habéis visto, aquí arriba a la derecha os lo dejaré, que es un vídeo patrocinado por EA. Que vuelvo a dar las gracias en este vídeo porque me ha hecho bastante ilusión que me invitasen a ver la nueva temporada 20. Pero lo importante es que todo lo que vais a ver aquí no se ha filtrado, sino que son de medios de prensa oficiales y es información oficial. De hecho he hablado con la gente de EA y tal y me ha dicho que sí, que puedo enseñar esto sin ningún tipo de problema. Es decir, puedo hablar de esto sin ningún problema. Y además también os voy a dejar gameplay por aquí atrás de la Season 20. Que esto también es gameplay oficial que podéis ver incluso en la página, bueno en el YouTube oficial o el canal de YouTube oficial de Respawn. Pero bueno, ya sabéis, el nuevo sistema de beneficios tiene dos ramas. Una del escudo de nivel azul y luego del escudo de nivel morado. Y se dividen en dos ramas, uno en la izquierda y otro en la derecha. Solamente podéis elegir dos de estos beneficios. Es decir, por ejemplo, uno del escudo azul y uno del escudo morado. Y ya está. Vamos a empezar directamente con Ash. Ash en el nivel 2 tiene dos habilidades nuevas. Una que se llama Máquina Asesina que dice aquí. Después de una limpieza de escuadrón puede escanear dónde están los escuadrones más cercanos durante un periodo de tiempo. O también en este nivel 2 del escudo azul tienes otra posibilidad de habilidad que se llama Persistencia. Que dice que el marcado para la muerte, que es su habilidad pasiva, revela durante 60 segundos dónde están los enemigos en el mapa. Luego en el escudo morado o en el nivel morado tienes dos. Una que se llama Trampa Duradera que dice que lanzas arcos o lanzas estrellas. La habilidad táctica múltiples que aumentan considerablemente cada vez que hay enemigos. Es decir, por ejemplo, puedes lanzar una táctica y que coja a dos personas o a tres en vez de a una nada más. O también puedes elegir la otra que es una habilidad táctica extra. Es decir, que en vez de tener una carga de habilidad tengas dos. Luego vamos con Ballistic que tiene otras dos. Una que se llama Paquete de Cuidados de Conocimiento. Parece ser que lanza algún tipo de paquete que le ayuda. Y otra que se llama Amuvisión. Algo así como la posibilidad de ver munición. Luego en el escudo morado, en el nivel épico, el nivel morado, tienes una bala extra de la habilidad táctica. O una bala inteligente que durará el triple de tiempo. Para Bangalore los beneficios tampoco están nada más. Y es que hay dos otra vez en el nivel azul y dos en el nivel épico. En el nivel azul encontramos una que se llama el Big Bang. Que parece ser que puede ver algo así como granadas a través de los muros. Y luego otra que es artillería definitiva. Que dice que la habilidad definitiva se recarga un 25% antes. Y luego en el nivel épico tiene dos que se llama Cúbreme. Que dice que hace ping enemigo a los automáticos que desencadenen su habilidad pasiva. Eso está muy bien, la verdad. U otra que se llama Refugio. Que te da la posibilidad de lanzar el humo de Bangalore y curarte dentro de este humo. Esto a mí me parece espectacular. Pero bueno. Para Bloodhound tenemos otra vez dos. Una que se llama Mejora Táctica. Que su tiempo de reutilización de la táctica se reduce. Igual que el resto. Y luego otra que se llama Cazando Cuervos. Que dice que los cuervos blancos cargan tu habilidad definitiva. Y luego en el nivel épico tenemos dos que se llama Sabor de Sangre. Que dice que te da 25... Ah no. Que golpeas con 25 puntos de daño mientras estás en Bestia de la Caza. Es decir, mientras que estás en el modo ulti. Cada golpe tuyo hace o inflige 25 puntos de daño. Según pone aquí. No sé si es una traducción mala o qué. Pero bueno. Y luego otra que se llama Cobertura Completa. Dice el escáner de cuerpo completo. Es decir, la habilidad táctica dura el doble de lo que duraba hasta hace un momento. Hasta la temporada 19 básicamente. Luego Catalyst. Pues básicamente lo mismo. Una categoría. Bueno, una carga extra de la habilidad táctica. Y luego una que se llama Tiro de Fierro. Que parece ser que incrementa el rango de tiro de su habilidad táctica. Luego otro que aumenta la vida útil del velo oscuro. Es decir, de su habilidad definitiva. Y otra que aumenta la longitud de este velo oscuro. Con Caustic prácticamente lo mismo. Pero aumentas en el nivel 2. Aumentas el rango de tiro de la habilidad táctica. Es decir, que puedes tirarlo más lejos. Y luego también puedes elegir entre tener mayor área de gas de la habilidad definitiva. Y luego en el nivel épico tenemos una que se llama Toxinas Residuales. Que dice que amplía la visión de Caustic en este humo. Y otra que pone respira dentro que te da o te regenera puntos de vida. Mientras que estés dentro de la habilidad definitiva. Y me imagino también de la habilidad táctica de Caustic. Mientras que estés dentro del humo te regenera vida. Esto me parece espectacular. Luego Conduit también tiene un par de beneficios más. Que dice aquí que uno se llama Escudo Inclinado. Que te da la batería. No sé. Una carga de batería extra si no me equivoco. Cuando llevas una escudo de batería grande. Y también Acceso Denegado. Que dice que aumenta el daño de la habilidad definitiva en el radio. Parece ser que va a hacer un poquito más de daño. Y luego la habilidad táctica parece ser que ahora se va a cargar un poco más antes el escudo. Dice aquí que un 50% antes. Y luego en el nivel épico que parece ser que te da una carga extra de la habilidad táctica. Pero te quita un 50% de escudo que te puedas curar. Por ejemplo si tienes un escudo morado. Pues solamente se te va a curar un 50% de este escudo morado. Es decir 50 puntos de vida. En vez de los 100 que se te curan a día de hoy. Pero tienes otra carga táctica que puedes utilizar en cualquier otro momento. Y luego la habilidad táctica esta también. Que tienes otra habilidad que puedes usar. Que se llama Sanador a distancia. Que parece ser que te da pues un poco más de vida. O bueno un poquito más de rango de uso de esta habilidad táctica. Luego Crypto. Que creo yo que muchos de vosotros lo estabais esperando. Parece ser que el tiempo de reutilización de la habilidad táctica se reduce. Y también la actualización de la definitiva. Parece ser que el tiempo de reutilización de esta habilidad definitiva se reduce. Y luego en el nivel 3 pues tenemos dos. Que se llama Red Más Amplia. Que dice que el 50% de la pasiva es mayor y es más en rango. Y luego parece ser algo así como. Bueno pone aquí Pin Saterital. Algo así como llame a escuadrones en el área de despliegue del drone. Me imagino que te avisa de cómo o cuánto de cerca están los escuadrones enemigos. Algo así como la habilidad definitiva de Banties a día de hoy. Luego tenemos a Fuse. Que Fuse pues también está bastante fuerte. La verdad que una habilidad suya es Walk it Off. O Camina por Fuera. Que es básicamente que ignora ese 50% de daño. Es decir como que te quita el 50% de daño de su ulti. Y además también no estunea al propio Fuse. Es decir que tiene la posibilidad de que cuando tira su ulti. Puede salir corriendo de esa situación. Y le hace menos daño a él. Lo cual pues está bastante bien porque es una ulti aliada. Y luego una que se llama Big Bang. Que es la misma que la de Bangalore. Es decir ver granadas a través del muro y tal. Luego en el nivel 3 tenemos dos. Que se llama algo así como Devil. Que te quita un 25% de daño que te hagan las granadas enemigas. Y luego una que se llama Explosive. Algo así como que va un poco más rápido a la hora de disparar. O de apuntar con su habilidad táctica. Y bueno que básicamente va más rápido. Es como un boost de velocidad. Luego tenemos a Gibraltar. Que es bastante fuerte. Y es que ahora una de las habilidades será reanimar a los compañeros hasta 50 puntos de vida. O además también recargar de forma automática escopetas. Y luego en el nivel morado. Una que se llama Burbuja de Bebé. Que dice que hay una especie. Bueno su habilidad táctica es más pequeña. Pero también es mucho más rápida. Es decir por ejemplo lanzas la habilidad táctica. La burbuja va a ser pues la mitad de la burbuja habitual. Pero se va a cargar un poco antes. A lo mejor en vez de tardar 10 segundos. Tarda 3-4 segundos. Y vuelves a tener otra burbuja de Gibraltar. Está bastante bien. Y luego pues una que se llama Bunker de Burbujas. Algo así como que te da la capacidad. Bueno unos 4 segundos más realmente. De utilizar esta habilidad táctica. Si habitualmente dura 20 segundos. Pues ahora durará 25. Luego tenemos a Horizon. Que básicamente tiene también dos habilidades. Dos habilidades azules y dos épicas. Una que se llama Big Bang. Que es ver artillería a través de los muros. Esto es prácticamente lo mismo. Otra que se llama Amuvisión. Que es ver munición a través de las cajas de muerte. Y luego en el nivel épico. Que yo creo que es lo que estoy esperando. Mejora la táctica. Que el tiempo de reutilización de la táctica se reduce. Y además su habilidad definitiva. Que es la otra habilidad. Es más rápida. Es decir se carga un poco más rápido. Tiene un cooldown. Un 14% menos de cooldown. Tampoco son cambios demasiado fuertes ahora. Y son si os lo esperabais más fuertes. Estos son los cambios que se han confirmado. Pero bueno. Luego llegamos a mi queridísima Lifeline. Ya sabéis me encanta esta leyenda. Llevo 20 temporadas seguidas jugando con ella. La primera. O las dos habilidades del nivel azul. Una. La velocidad de reanimación es más rápida. Un 20% más rápido de hecho. Y la táctica también la pueden mejorar. Que sería la otra habilidad. Que serían 10 segundos menos de lo que tarda la habilidad táctica a día de hoy. Eso está muy bien. Porque habitualmente Lifeline tiene 40 segundos largo. La habilidad táctica es una barbaridad. Y luego en el nivel 3 tiene dos. Una que se llama última batalla. Que dice que puedes obtener una autorreanimación. Que es lo que os he estado comentando a lo largo de estos días y tal. Y la otra un apoyo que se llama apoyo aliado. Que parece ser que te da un arma de supply. Es decir un arma de estas de paquete. Pero en un paquete que tú pidas con Lifeline. Esto pues es algo nuevo. Es decir un arma roja. Un arma mítica. Un arma como por ejemplo la Kraber. Te puede tocar en la habilidad definitiva de Lifeline. Esto está bastante fuerte. Si me lo preguntáis a mí. La verdad. Luego tenemos por aquí también a Loba. Que Loba pues bueno una habilidad que se llama expansión del mercado. Que dice que el rango del mercado negro aumenta. Y luego otra que se llama juerga de compras. Que dice que Loba puede llevar un objeto extra. Si habitualmente puedes coger solamente dos. Pues con Loba ahora podrás coger tres elementos o tres objetos de este mercado negro. Luego en el nivel épico pues tenemos una que se llama mejora de táctica. Que la habilidad táctica se reduce el tiempo. No pone aquí cuánto tiempo pero bueno. Y también una que se llama alto valor. Porque dice que aumenta la altura de la táctica. Y también su rango. Es decir que llegará mucho más lejos esta habilidad táctica. La verdad. No está nada mal. Es lo que os estoy diciendo. Son cambios que no. Yo creo que van a cambiar bastante el juego. Más que nada porque así te quitas de problemas. Por parte de respawn y por parte de EA. De cada temporada sí o sí tener que meter algún tipo de cambio a cualquier leyenda. Así mete los beneficios. Y a lo mejor si un beneficio está roto. La temporada que viene cambian los beneficios. Luego tenemos a Magui. Que Magui tiene unos cambios bastante bestias. Uno de ellos es su habilidad táctica. Que tendrá la posibilidad de llevar dos habilidades tácticas. Pero hace o dura un 25% menos. Y luego otra que dice aquí algo así como que llega un 1,5% más. Es decir como que hay un 1,5% más de esta habilidad táctica que atraviesa una zona. Y también como que reduce esta habilidad o el tiempo de la habilidad táctica. La verdad está más fuerte esto. Y luego en el nivel épico pues hay dos que se llaman Killer Handling. Algo así como... Bueno, no lo voy a traducir. Que parece ser que te recarga directamente la escopeta cuando noqueas a alguien. Y luego otra que se llama Bola de Fuego. Que dice aquí que es una pequeña inspiración sobre o por Fuse. Y ya sabéis que es esto lo que hemos estado comentando. Lanzas una bola... Bueno, lanzas la bola de munición. Y lanzas una especie de fuego como una granada termita. La verdad si me preguntáis a mí. Esta habilidad de Magui va a ser muy utilizada esta temporada. Luego tenemos a Mirage. Que bueno, parece ser que va a ser bastante utilizado esta temporada. Para los main Mirage vais a flipar. Y es que una de sus habilidades es Revive Maestro. Que dice que revive con todos los puntos de vida a la leyenda aliada. Y luego una que se llama Más Demi. Que parece ser que el enfriamiento de la habilidad táctica... Bueno, no. De la habilidad definitiva, mejor dicho. Perdonadme. Se enfría mucho más rápido. Un 30% más rápido. Y luego en el nivel 3 tenemos dos habilidades otra vez. Que es una que te da dos cargas tácticas, si no me equivoco. Y otra que se llama Bono de Bamboosled. O Bono de... No sé, pardillo. Que básicamente... Cada vez que alguien cae en la trampa de un holograma de Mirage. Pues se te va a recargar un poco antes la habilidad definitiva. Ya os digo, estos cambios a mí me parecen bastante espectaculares. Luego tenemos por aquí a Newcastle. Y ya prácticamente llegamos hacia el final. Que tiene también otras dos habilidades. Una donde su escudo móvil tiene 250 puntos de salud adicionales. Es decir, el escudo móvil va a ser mucho más fuerte de la temporada. Y otro donde aumenta el escudo móvil la velocidad. Y luego en el nivel épico tenemos prácticamente lo mismo que con Mirage. Y es que revive aliados con vida. Y además se le regenera. Lo mismo que a Mirage. Que se me ha faltado comentar lo de que se regenera la vida. Pero bueno, daba por hecho que se regenera hasta el 100%. Y luego su otra habilidad que dice fortaleza. Aumenta los puntos del muro. Y también la energización de este muro, de esta habilidad definitiva, dura más. Luego tenemos por aquí, si no me equivoco, a Octane. Que Octane vais a flipar los main Octane. Sobre todo los que no habéis sabido hacer Tapestrafe como yo. Y es que luego tenemos dos habilidades otra vez. Una se llama Piel gruesa. Que dice que él hace un 25% menos de daño sus jeringas. Básicamente cuando se echa la jeringa va a hacerle mucho menos daño. 25% de hecho. Y luego también una que se llama Sin naufragio. Que le quita un 25% de daño de los explosivos. Algo así como el que tenía antes Ballistic era. Bueno, uno de los dos y era Ballistic o Fuse. Luego en el nivel 3 tenemos dos. Que se llama 1 Agilidad aérea. Que este os digo yo que es bastante fuerte. Que dice que puedes cambiar de dirección en el doble salto. Es decir, cuando saltes con Octane. Podrás tener la posibilidad de irte a la izquierda. O irte a la derecha. O yo que sé, hacer Tapestrafe en el aire. Me imagino que con un botón. La verdad está bastante fuerte esto. Y otro que se llama Lupulo Locke. Que dice que te da una carga extra de la habilidad definitiva. Básicamente vais a tener dos trampolines de salto con Octane. Si Octane era una de las leyendas más jugadas. Pues imaginaos a partir de esta temporada. Luego tenemos a Pathfinder. Que uno se llama Cazatalentos delantero. Una habilidad se llama Cazatalentos delantero. Que dice que obtengas acceso a lo que viene siendo las balizas. Bueno, algo así como las balizas para saber dónde están los enemigos. Y otra que se llama Conocimiento Interno. Que es lo mismo pero para saber dónde están los... Bueno, dónde se cierran los anillos del juego. Y luego en el nivel épico tenemos Garra de la Muerte. Que dice que restablece la habilidad táctica al golpear. Me imagino que con esta garra. Y luego otra que se llama Tyrolesa Zen. Que dice que recibe menos daños en energizadas. Algo así como Ziplines energizados. No sé muy bien a lo que se refiere a esto. Pero bueno. Y luego también tenemos por aquí a mi queridísima Rampart. Otro de los main... Bueno, yo soy main. Lifeline y Rampart. Yo creo que de las leyendas menos jugadas. Que en el nivel 1 dice aquí que su habilidad definitiva se va a cargar un 20% antes. Y luego otra que se llama Bandolera. Que dice que puede llevar munición extra por cada pila. Y luego en el nivel épico tenemos uno que se llama Corriendo Caliente. Que dice que manejas una Sheila mejorada. Y parece ser que se recarga menos tiempo. Y otra que se llama Recargas Amplificadas. Algo así como recarga más rápidas con Sheila. Y también con la cubierta amplificada. La verdad no está nada mal esto. La verdad me esperaba un poquito más de Rampart. A lo mejor si lo vemos en game creo yo que va a ser un poco mejor. Luego tenemos a Revenant. Que bueno, se mejora la táctica. Y es que el tiempo de reutilización de la habilidad táctica se reduce. Y también puedes elegir el otro álbum de habilidades. Se llama Máquina Asesina. Que dice que después de una limpieza de escuadrón. Te da callouts o te avisa de dónde están los enemigos más cercanos. O los escuadrones más cercanos. Y luego en el nivel épico tenemos uno que se llama Envío Completo. Dice que te da un 20%. Bueno, se recarga un 20% antes la habilidad táctica. Y otra que se llama Matar Emoción. Que parece ser que la habilidad táctica se te recarga directamente más rápido cuando noqueas a alguien. Luego tenemos a Seer. Que a ver si Seer después de estos beneficios o después de estos cambios reaparece o revive a este hombre. Uno que se llama Sentido de Lejos. Que dice que el rango de la pasiva y de la táctica aumenta hasta 25 metros. Y otra habilidad que dice Sentidos Móviles. Que dice que te vas a mover mucho más rápido si estás utilizando tu habilidad pasiva. La verdad no tengo ni idea de qué se está refiriendo esto. Me imagino que al L1. Cuando le das al L1 y recargas o cargas mejor dicho a la táctica. Pues que vas a moverte un poquito más rápido. Y luego otra que se llama Ojos Sobre Mí. Ojos en Mí. Que dice que te da un 1,5 segundos de duración del escaneo adicionales. Y otra que se llama Teatral o Proyección Teatral. Algo así como que tienes un rango de la habilidad definitiva 20 metros más de lo que tienes a día de hoy. Luego pues tenemos ya prácticamente llegando hasta el final. Si no me equivoco nos faltan 4 exactamente. Vamos por Valkyrie. Valkyrie tienes propulsores adicionales. Que dice que te lanzan más alto con la habilidad definitiva. Y luego dice otro que se llama Experto Aéreo. Que dice que hay un manejo mejorado del Jackpack. No tenemos ni idea de cuál será este tipo de manejo mejorado. Pero bueno. Luego la habilidad táctica parece ser que ahora se llama Cobertura Completa. Dice Enjambre de Misiles. Se amplía básicamente si no me equivoco de 3 a 5. Es decir ahora va a tirar 5 misiles Valkyrie en vez de los 3 que tiraba a día de hoy. Luego otra de la habilidad pasiva. Que dice aquí que tienes un 25% de gasolina adicional al utilizar la habilidad. Ya nos quedan nada más 3 leyendas. Tenemos por aquí a Vanties. Una habilidad se llama Conocimiento Interno. Que dice Obtenga acceso a las consolas del anillo. Lo mismo que antes el tema este de Pathfinder. Y otra que se llama Máxima Eficiencia. Que parece ser que cuando utilizas una recarga o un acelerador de habilidad definitiva. Te aumenta la velocidad de esta carga. Es decir por ejemplo si la utilizas y antes te daban 3 balas. Pues ahora te darán las 5 o las 6 que tiene Vanties. Luego en el nivel épico tenemos 2. Que se llama uno Asistente de Echo. Que dice que te da un salto doble táctico mejorado. Me imagino que es más rápido que el que tiene a día de hoy. Y otra que se llama Franco Tirador. Que dice que te actualiza la táctica cada vez que... Bueno te refresca la táctica. Que se te carga un poquito más antes. O un poquito más rápido mejor dicho. Cada vez que pegas un tiro con la habilidad definitiva. Luego tenemos a Watson. Que dice que aquí que da una reanimación amplificada. Y es que dice que reanima a los aliados hasta 50 puntos de vida. Y luego una que se llama Energía Renovable. Que la verdad no tengo nada de idea de lo que significa realmente. Pero bueno dice que su habilidad definitiva. Ahora spawnea habilidades o mejor dicho. Spawnea Arc Stars. Es decir las electroestrellas las spawnea ahora a la habilidad definitiva. La verdad no sé si es una mala traducción. Esto puede ser pero bueno. Y luego en el nivel épico. En el nivel 3. Tenemos 2 habilidades otra vez. Que se llama uno Pilando de Potencia. Que dice que te da más puntos de vida para la habilidad definitiva. Y más capacidad. Y además también una que se llama Full Coverage. Que es algo así como que puedes poner 2 habilidades definitivas. Y la ulti te acelera la velocidad. Y luego tenemos a Grace. Que ya es la última. Que dice aquí que en el primer nivel. Tenemos que la habilidad táctica se reduce el tiempo de cooldown. Es decir el tiempo que se te recarga la habilidad táctica. Luego otra que dice que la habilidad pasiva. Ahora se activa directamente cuando una squad te está rusheando. Así que técnicamente no hace falta ni que te apunten para que esta habilidad pasiva se te active directamente. Luego la habilidad definitiva parece ser que se reduce el tiempo de la habilidad definitiva. No se sabe cuánto. Y luego por último. Y ya por fin llegamos hasta el final. Parece ser que tendrás la posibilidad de una que se llama Quick Shift. Una habilidad. La habilidad táctica. Que te da una velocidad de recarga mucho más rápida que antes. Y por aquí atrás habréis estado viendo el gameplay de los chavales de Respawn. Que por cierto es espectacular. Así que ya estaría. Me encantaría que me dijeseis aquí abajo que pensáis sobre todo esto. Es un trabajazo sacar prácticamente todo esto. Traducirlo y traeroslo directamente en español. Obviamente no lo puedo poner en pantalla porque si voy uno por uno nos podemos tirar aquí tres horas. Pero bueno. Me encantaría que abajo en los comentarios me pusierais que penséis sobre todo esto. Que habilidad o que bufeo os gusta más de todas las leyendas. Si os gusta el gameplay que se ha confirmado por parte de los desarrolladores de Respawn. Y sin más me despido. Ahora sí. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.